Hablar de este hombre es hablar de la historia del fútbol colombiano, es hablar de la persona que ha ganado más títulos como técnico Un ganador Que su fútbol no era el más agradable, pero que era un técnico con esa varita de ganador Y además caía bien cada uno de sus alumnos Y bueno, recordemos que este mayor alumno fue Pacho Maturana Y escuchar a hablar a la gente de la América de Ochoa Uribe Es como cuando el Liverpool habla de Kevin Dalgish Dalgish, o cuando el Manchester era de Ferguson Hablar de él, bueno por eso la América le ha puesto a su sede administrativa a Gabriel Ochoa Uribe Mira, muy interesante 91 años Vale la pena analizar realmente el legado de él Obviamente con mucho respeto Porque veo muchos comentarios que yo creo que es muy válido criticar el legado o cuestionar el legado Pero sin bajar caña, o sea estamos hablando de alguien que falleció hace unos días Si quieres bajar caña espera por lo menos dos años, un año Pero hubo alguien que comentó No, pero he visto en las redes, tú sabes como son la gente por las redes Por ahí hay uno que está Y grupos de Whatsapp y gente Que salen a decir cosas que Mira, yo no estoy diciendo que estoy completamente en desacuerdo Pero hay que tener un poco de respeto para alguien que ganó tantos títulos Es por algo que él ganó cinco de seguido con América Y eso es lo que quería analizar Yo como alguien que no vivió esos años Que no vio ese equipo de América Yo solo puedo dar quizás un análisis estimado De lo que quizás fue el éxito de ese equipo Y mirando de mi experiencia, de lo que yo he visto en el fútbol Cinco años de seguido un título Eso no se consigue por tácticas Aunque hay gente en este país que te trata de convencer Que por ejemplo Carlos Antonio Vélez El 4-1-2-3 Ajá, con los dibujitos de Carlos Antonio Vélez Que eso es lo más importante en el fútbol El número celular, 4-1-2-3 Algo que yo no sabía es que él era médico Antes de ser técnico Entonces yo me pregunto ¿Cuál es el éxito de alguien que gana cinco títulos de seguido? Porque si La razón que yo digo que no puede ser la táctica Es que, o sea, una táctica Ok, te puede funcionar un año Pero no te funciona cinco años de seguido Cinco años de seguido Y el sexto título lo perdió por cositas muy pequeñas Imagina, está casi seis Él se retira de la medicina para dedicarse a Sí, totalmente Es que le ofrecen un trabajo Como doctor No recuerdo de cuál equipo exactamente Pero ahí se mete por el fútbol Ahí es donde se inicia Él empezó, si no estoy mal, en Santa Fe Estuvo en América Creo que fue en Santa Fe Pero para terminar el punto Entonces yo creo que esa parte médica tiene que ver Porque antes Muchos de los grandes técnicos Nos concentramos en la táctica de él Pero más que todo Hasta hace poquito La diferencia entre un grande técnico En un técnico promedio Era qué tanto podía cuidar la salud física de sus jugadores Eso era la receta para el éxito Hace unos años atrás Hace unas décadas atrás Ahora eso es lo mínimo Y quizás en Colombia lo hemos tomado demasiado en serio Porque hay mucha física y no hay mucho fútbol Oye, y no solamente el aspecto físico, Mateo También el aspecto mental Los equipos que verdaderamente tienen un grupo de psicólogos Que los ayudan a ellos Precisamente a disminuir el temor Frente a los encuentros Por ejemplo A manejar ciertas presiones Ciertas presiones Muchos béisbolistas hemos visto Que utilizan unas tácticas especiales Para bajar toda esa tensión Cuando tú tienes a tres hombres en base Y tú vas a tirar el último out Y yo digo ¿Cómo haces tú para no desmayarte del terror? O sea, que tu hit va a definir un partido Es algo impresionante Y hay ciertos tics que tienen los jugadores Como Juan Soto de los nacionales Que se agarra los testículos Hace como un gesto así No sé si eso es Como si fuera un toro Sí, como si fuera un toro Pero ¿qué iba a decir usted? Yo que iba a decir también Su gran tristeza O su gran momento difícil Fue no ganar a Libertadores Cuando tuvo tres subcampeonatos de Libertadores Y para mí, Gabriel Ochoa Y ver a Nacional ganarlo Sí, porque ellos lo pierden en el 87 Y el 89 lo gana el Nacional Pero a mí la que más me ha dolido Es una Libertadores Contra Peñarol Y no soy hincha de la América Pero primer partido en Alcalde Ganó América Segundo partido en Uruguay Ganó Peñarol En el partido que definía todo Porque no se definía Por un segundo o tercer partido Iban uno a uno Y en el último minuto Cuando ya le había ido a pitar Gol de Peñarol Y le quitaron el título Al equipo americano Sí Interesante Lo último que quiero decir Sobre el profe Ochoa Es que yo también veo mucha gente Porque mucha gente La mayoría de las críticas Que he visto Es gente diciendo Ah, él fue el técnico de los De los mafiosos De los carteles Pero por favor En esa época Tú puedes tener toda la plata En el mundo Y todavía es difícil Ganar cinco títulos decididos Puedes tener toda la ayuda Que quieras de la mafia Pero cinco títulos decididos Es un logro No hay que quitar De eso Entonces Es un esfuerzo físico Exacto Es un esfuerzo Y no solo eso Y no era lo único Que tenía plata De los carteles Perdóname No, es sincero Esta fue la época Como Iván Sir y Karina Fue la época De los carteles con plata Sí, ellos no eran los únicos Estaba Millonario Con Gacha Estaba Nacional Con el señor Escobar Sí Estaba el cartel de Cali Con América de Cali Y la ventaja de Bochoa O la desventaja Era que todos los años Le cambiaban la nómina Sí Porque el arquero Era Falcione Después llegó Oscar Córdoba Y entonces fueron rotando Pero siempre mantenía Un esquema Y siempre mantenía A los jugadores Contentos Y como decía Bianchi Y eso es difícil No es cualquier cosa Bianchi decía algo Tener un equipo nuevo Todos los años No es cualquier cosa Bianchi decía algo Yo estoy contento Con mis titulares Pero mantengo feliz A mis suplentes Porque sé Que cuando entren Estos me van a arreglar No, yo estoy de acuerdo Completamente Muy importante Pero también La otra cosa Que esa parte De los carteles Obviamente Nadie las metió Nadie se va a meter Con eso Porque nadie Lo puede negar Esa es una realidad Del fútbol De esa época Aunque la trampa Sigue De otras maneras Eso es otro tema Otro maletín Pero lo último Que quería decir Del profe Ochoa Es que Hay también gente Que le está echando Culpa A él Por el fútbol Defensivo Que se ve En este país Que es el fútbol Supuestamente ganador Porque le funcionó A Ochoa Jugar de una manera Defensiva Le ha funcionado A muchos otros Como a Nuestro querido Julio Comezañ Julito ¿Cómo estás Julito? Y no creo Que es justo No es justo Echarle la culpa Al profe Ochoa Porque Nuestro sistema Es uno Que Genera Ese fútbol Que lo requiere Aquí en el fútbol Colombiano Por la manera Por el sistema De nosotros El empate Tiene casi El mismo Valor Que una victoria Pero en este esquema Mateo Porque en la época De ellos no En la época De ellos era Todo el año Yo sé Era todo el año Se conforman Con el medio punto Con la medida Ingresa Pero te digo algo Pero también Ellos tenían Un esquema Donde si había Empate Se iba a penales No Eso no se dio Aquí se dio Fue por bonificación Recordemos que Cada El líder Tenía un punto De bonificación Pero de todos modos Hay gente Echándole la culpa Al profe Ochoa Por el fútbol defensivo Que se ve ahora Dicen que por él Tenemos este fútbol defensivo Y la realidad Es que No se puede Echarle la culpa A una persona Se tiene que echarle La culpa Al sistema Que tenemos ahora mismo Porque puede ganar El título Terminando Empatando todos los partidos Empatando todos los partidos Pero lo que Destaco de Ochoa Era también esto Ochoa podía tener Su base defensiva Muy fuerte Pero el equipo Que cogía Lo goleaba Tengámoslo claro Tenía a Gareca Era monotemático Al tire Gareca Tenía a Antonio El Pipa de Ávila Tuvo a Cabañas Un paraguayo González Aquino Tenía un equipo Tan bueno Titular Como suplente Invencible Decía que los suplentes Era el equipo Del barrio Oye Por esos días Le fue ¿Cómo le iba al Junior Frente al América? Junior Eran partidos reñidos Peleados Es más Recuerdo El famoso Junior Tu papá Salió de un partido Junior América Y como decía Abel Este Junior Jugaba bien Es que Junior Siempre ha sido un equipo Que juega bien Que a los grandes Se le enfrenta como grandes A los chicos Como chico Como dijo alguien Muy importante En la historia Del Junior Lo que pasa es que Para ganar la liga Hay que meter goles Hasta con las nalgas Gracias por ver el video